Camino al terror presenta El 16 de marzo de 2012, Israel Case fue arrestado en Lufkin, Texas, después de usar una tarjeta de débito que pertenecía a una mujer de Alaska de 18 años, llamada Samantha Koenig, a la que mató y desmembró en febrero de ese mismo año. Durante los meses siguientes, mientras esperaba el juicio por el asesinato de Samantha, Case confesó otros siete asesinatos durante más de 40 horas de entrevistas con el FBI. Case nació el 7 de enero de 1978 en Richmond, Utah. De padres mormones, fue educado en casa junto a sus hermanos en una cabaña sin electricidad en Colville, Washington, una zona rural escasamente poblada. Posteriormente, la familia se mudó al condado de Stevens, al norte de Colville. Allí asistieron a The Ark, una iglesia de identidad cristiana conocida por sus puntos de vista racistas y antisemitas. Tiempo después, se mudaron en los años 90 a Esmirna, en el condado de Maine, donde trabajaron en la industria del sirope de arzo. Durante ese tiempo, la familia Case era amiga y vecina de la familia Kehoe. Israel Case era amigo de la infancia de Cherry y Shane Kehoe, conocidos racistas que luego fueron condenados por asesinato e intento de asesinar. A los 20 años, Case se unió al ejército de los Estados Unidos y sirvió en Fort Lewis, Fort Hood y en Egipto, hasta que fue dado de baja honorablemente en el año 2000. En algún momento, durante su juventud, rechazó la religión por completo y proclamó que era ateo. Tras ser dado de baja del ejército, trabajó para la tribu indígena Macca en Washington y se mudó a Anchorage en el 2007, cuando su novia consiguió trabajo allí. Como carpintero y reparador, era considerado competente, honesto y eficiente. Sin embargo, la vida criminal de Case había comenzado ya antes de unirse al ejército. Admitió haber violado a una niña en Oregón en algún momento entre 1996 y 1998, cuando tenía entre 18 y 20 años. Le dijo a los agentes del FBI que separó a una niña de sus amigos y la violó, pero no la mató. Que planeaba matarla, pero decidió no hacerlo. Fue el comienzo de una larga lista de delitos, incluidos robos que las autoridades ahora están tratando de reconstruir en una línea de tiempo de la carrera criminal de Case. En el 2007, montó su propia empresa, Case Construction, en Alaska, y comenzó a trabajar como contratista de construcción. Fue desde su base en Alaska, a partir de la que Case se aventuró a dirigirse a casi todas las regiones de los Estados Unidos para planificar y cometer sus crímenes. Viajó muchas veces desde 2004, buscando víctimas y armando escondites de dinero, armas y herramientas necesarias para matar y deshacerse de los cuerpos. Sus viajes, le dijo al FBI, no fueron financiados con dinero de su negocio de construcción, sino con el dinero que obtuvo robando bancos. Los investigadores están tratando de determinar de cuántos robos bancarios pudo haber sido responsable durante sus muchos viajes por todo el país. También se desconoce en qué momento Case comenzó a cometer asesinatos al azar. Los investigadores sospechan que pudo haber iniciado su escalada criminal unos 11 años antes de su arresto, poco después de que dejara el ejército. Según Case, su rutina habitual sería volar a alguna zona del país, alquilar un vehículo y luego conducir a veces cientos de millas para encontrar víctimas. Instalaría y enterraría kits de asesinatos en algún lugar de la zona objetivo, escondiendo artículos como palas, bolsas de plástico, dinero, armas, municiones y botellas de grano para ayudar a deshacerse de los cuerpos. Sus kits de asesinatos se han encontrado en Alaska y Nueva York, pero admitió tener otros en Washington, Wyoming, Texas y posiblemente en Arizona. Buscaría víctimas en áreas remotas como parques, campamentos, zonas de senderismo o áreas para botes. Si estaba apuntando a una casa, buscaba una con un garaje, sin auto en la entrada, sin niños y perros, dijo a los investigadores. Finalmente, después de cometer el asesinato, abandonaría el área geográfica de inmediato. En febrero de 2012, Case rompió sus reglas y cometió dos errores. Primero, secuestró y mató a alguien en su ciudad natal, lo que nunca había hecho antes. Y en segundo lugar, dejó que su automóvil alquilado fuera fotografiado por una cámara de cajero automático mientras usaba la tarjeta de débito de la víctima. El 2 de febrero de 2012, Case secuestró a Samantha Kenneich, de 18 años, que trabajaba como barista en uno de los muchos puestos de café que había en los alrededores de Anchorage. Planeaba esperar a que su novio la recogiera y los secuestrara a ambos, pero por alguna razón decidió no hacerlo y agarró sola a Samantha. El secuestro de Kenneich fue captado en vídeo y las autoridades, amigos y familiares realizaron una búsqueda masiva de ella durante semanas. Pero fue asesinada poco después de ser secuestrada. La llevó a un cobertizo en su casa de Anchorage, la agredió sexualmente y la estranguló hasta la muerte. Luego, abandonó el área de inmediato y realizó un crucero de dos semanas, dejando su cuerpo en el cobertizo. Cuando regresó, desmembró su cuerpo y lo arrojó al lago Matanuska, al norte de Anchorage. Aproximadamente un mes después, Case utilizó la tarjeta de débito de Kenneich para obtener dinero de un cajero automático en Texas. La cámara en el cajero automático capturó una imagen del auto alquilado que Case conducía, vinculándolo con la tarjeta y el asesinato. Fue arrestado en Lufkin, Texas, el 16 de marzo de 2012. Case fue extraditado originalmente de Texas a Anchorage por cargos de fraude con tarjetas de crédito. El 2 de abril de 2012, los buscadores encontraron el cuerpo de Kenneich en el lago. El 18 de abril, un gran jurado de Anchorage acusó a Case por el secuestro y asesinato de Samantha Kenneich. Mientras esperaba el juicio en la cárcel de Anchorage, Case fue entrevistado durante más de 40 horas por el detective de la policía de Anchorage, Jeff Bell, y la agente especial del FBI, Jolene Gerdin. Aunque no fue completamente comunicativo con muchos detalles, comenzó a confesar algunos de los asesinatos que cometió en los últimos 11 años. Los investigadores trataron de determinar el motivo de Case para los 8 asesinatos que confesó. Hubo momentos, un par de veces, en los que intentamos averiguar por qué, dijo Bell. Case contestaría esta pregunta como, mucha gente pregunta por qué, y yo diría, ¿por qué no? Case admitió haber estudiado las tácticas de otros asesinos en serie y disfrutó viendo películas sobre asesinos como Ted Bundy, pero tuvo cuidado de señalar a Bell y Gerdin que usaba sus ideas, no las de otros asesinos famosos. Al final, los investigadores concluyeron que la motivación de Case era muy simple. Lo hizo porque le gustaba. Lo disfrutó, le gustó lo que estaba haciendo, dijo Gerdin. Habló acerca de salir corriendo, la adrenalina, la emoción. Case confesó los asesinatos de cuatro personas en tres incidentes diferentes en el estado de Washington. Mató a dos personas, secuestró y mató a una pareja. No proporcionó ningún nombre. Probablemente sabía los nombres, porque le gustaba regresar a Alaska y luego seguir las noticias de sus asesinatos en internet. También mató a otra persona en la costa este. Enterró el cuerpo en Nueva York, pero la mató en otro estado. No les daría a Bell ni a Gerdin ningún otro detalle de ese caso. El 2 de junio de 2011, Case voló a Chicago, alquiló un automóvil y condujo casi mil millas a Essex, Vermont. Apuntó a la casa de Bill y Lorraine Courier. Llevó a cabo lo que denominó un ataque bombardeo a su casa. Los ató y los llevó a una casa abandonada. En la madrugada del 9 de junio, Case le cortó los cables telefónicos a la casa y entró por el túnel de un ventilador en el garaje. Con una linterna aferrada a un casco, se metió en el dormitorio de los Couriers, los sacó y los metió en su auto maniatados. Llevó a la pareja a una granja, donde ató a Bill Courier a una silla. Al regresar al auto, vio que Lorraine se había azafado y corría hacia la calle. Case la atrapó y se la llevó de vuelta a la granja. Bill Courier logró romper la silla y gritó, ¿dónde está mi esposa? Case le golpeó con una pala y lo mató a tiros. Violó y estranguló a la mujer y metió los dos cuerpos en bolsas de basura. De allí condujo hasta el estado de Nueva York y arrojó las armas en un lago en Parrishville, donde buzos del FBI tuvo que la recuperar. Los restos nunca fueron hallados. Bill cree que la razón por la que Case les dio más detalles sobre los asesinatos de los Courier fue porque sabía que tenían pruebas en ese caso que lo apuntaban como principal sospechoso. Entonces habló más sobre esos asesinatos que sobre el resto. Fue escalofriante escucharlo. Claramente lo estaba reviviendo hasta cierto punto y creo que disfrutó hablando de eso, dijo Bill. Un par de veces se reía. Nos contaba lo extraño que era hablar de esto. Bill cree que sus entrevistas con Case supusieron la primera vez que hablaba con alguien sobre lo que él llamó su doble vida. Bill piensa que Case retuvo los detalles de sus otros crímenes porque no quería que los miembros de su familia supieran nada sobre su vida secreta criminal. Durante las entrevistas, Case se refirió a otros asesinatos además de los ocho que confesó. Bill dijo a los periodistas que cree que Case cometió al menos 11 asesinatos. Sin embargo, al tratar de armar una línea de tiempo de las actividades de Case, el FBI publicó una lista de 35 viajes que Case realizó en todo el país entre 2004 y 2012 con la esperanza de que las autoridades pudieran discernir entre robos bancarios, secuestros y asesinatos no resueltos. El 2 de diciembre de 2012, Israel Case fue encontrado muerto en su celda de Anchorage. Se había cortado las muñecas y se había estrangulado con una sábana enrollada. Debajo de su cuerpo había una carta de cuatro páginas empapada en sangre, escrita en papel amarillo legal, tanto en lápiz como en tinta. Los investigadores no pudieron distinguir lo escrito en la nota de suicidio de Case hasta que la carta fue mejorada en el laboratorio del FBI. Un análisis de la carta concluyó que no contenía evidencia o pistas, sino que era simplemente una oda al asesinato espeluznante, escrita por un asesino en serio al que le encantaba matar. El FBI concluyó que no había código oculto o mensajes escritos, dijo la agencia en un comunicado de prensa. Además, se determinó que los escritos no ofrecen pistas de investigación ni pistas sobre la identidad de otras posibles víctimas. Sin embargo, las últimas noticias revelan una nueva pista macabra sobre los asesinatos cometidos por Case. Dibujó una serie de 11 calaveras en varias hojas. Cada hoja presentaba una imagen inquietante y pintada a mano de un cráneo humano. ¿La pintura qué usó? Su propia sangre. Estos cráneos se encontraron debajo de la cama, en su celda. Y uno de ellos dice, Somos uno. Se cree que 11 es el número total de víctimas. Case pintó en secreto los cráneos en su celda. Fueron descubiertos antes de suicidarse en esa misma celda, en diciembre de 2012. El FBI cree que la ola de asesinatos de Case se extendió desde Vermont a Alaska, probablemente entre 2001 y 2012. En entrevistas grabadas, Case dice que eligió a personas para asesinar por completo al azar. Han pasado 8 años desde la muerte de Case. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para formar parte del Club de los Caminantes del Terror. Gracias. Gracias. Gracias.